Oiga, papá, oiga, oiga, Capeche, hágale una parodia a mi amigo de Sikiris, con toda esa información que nos dio Olman, y oiga, como viene la parodia, porque eso va a estar en la página, recuerde, que usted tiene un hospedaje en Monte Campana. Oye, mi amigo Armando, te armamos el vacilón, la gente está contenta y vamos para Limón. Oye, mi amigo Armando, armamos el vacilón, la gente está contenta y vamos para Limón. Para cantarle la música, esta es rica y sonora, dice que va a romper piso bailando con su señora. Aquí te estamos saludando, mi hermano, para que la pase bonito, con todos estos muchachos y con este compa de los brillanticos. Saludos, amigos. Saludos, hermano. Recuerden que todo esto queda en nuestra página, no se olvide, paranduleando, métase en la página, dele me gusta. Ahí pusimos una lindísima foto de ustedes dos, ahí con la caricatura de mi amigo Campeche y la mía, y para que usted se meta y disfrute, ¿verdad? Y seguimos, seguimos esperando su llamada. Olmita, díganles que llamen, veintidós, veintidós. Sí, veintidós, veintidós. Veintitrés, veintitrés. Veintitrés, veintitrés, veintidós, 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 veintitrés, veintitrés. No, sin antes recordarles que el cuatro estamos en quepos con esa, con su compañero. Con el duende, Manuel, un aplauso. Con el que, el que canta y se pega una carcajada. Hola, ¿verdad, Gordito? Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Jorge. ¿Jorjito, de dónde nos llama, Jorjito? Cuénteme. De San José. ¿De San José? San José. Ok, ¿y qué? ¿Qué le parece? Aquí tenemos a Willy Muñoz, aquí le va a hablar don Willy Muñoz. Jorge, ¿cómo está, Jorge? Todo bien. ¿De dónde nos llama, perdón? San José. De San José, la capital, vaya. Bajele el volumen al radio para que se oye a usted como una estrella. Como una estrella. Dele, a ver. Eso, ¿eh? Ahora sí. Como se ve desde la tierra a una estrella, así de pequeño es el amor que tú me das. ¡Ja, ja, ja! Eso lo bailé en el tollo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dos minutos, Gordito, para que nos vayamos, dice. Pongámosle. Estábamos extrañando San José bastante. Claro. Sí, ya me hacía falta andar de noche en San José. Nosotros le señalamos también a usted, hermano. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi amigo Willy, cuénteme algo para que Campeche le haga una parodia. Cuénteme algo. ¿Qué le cuento? A ver, pues, San José de Noche, Willy. Decirle que, decirle que extrañaba esta tierra costarricense. Porque le voy a decir que como este país, que es mi segunda patria, pero yo soy nacionalizado costarricense ya, gracias a Dios. Y le digo una cosa, se extraña demasiado. Es un lugar donde uno llega y se enamora, ya uno va a otros lugares y no pasa igual, ya porque Costa Rica tiene esa esencia de que se siente un país familiar que le da su calor humano. Bueno, la gente costarricense es esa gente que lo apoya siempre, lo respalda, lo quiere. Y eso, pues, sí, lo extrañaba mucho y la verdad me siento muy contento. Inclusive a mucha gente de allá de México y a compatriotas míos colombianos, les dije que si querían ir a un país lindo, tenían que visitar Costa Rica. Oigan, lo que le canta Carpeche, vámonos, Carpeche, y alguna vez ahí le damos la despedida. Ya nos vamos despidiendo, me despido también de mi hermano, este amigo que está en Costa Rica, es el condenado, él es mexicano. Colombiano. Y aquí se vino a pasear, y aquí se vino a enamorar, me confundo, de arrebato, es de la tierra del vallenato. ¡Ay, papá! Gracias, gente. Ya nos estamos despidiendo, oye, gordo, no lo supo, le mandamos un gran saludo a toda la gente que forma el grupo de WhatsApp. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la página de Gil Pana Producciones también, hermano Bando. Y aquí está mi amigo Willy Granados, Willy Muñoz. Bueno, estamos muy contentos, ¿sabe quién sigue? Roberto Picado. Y después de Roberto Picado. Gerardo Herrera y su programa Tuani. Siga usted con Radio Actual, nos vamos. Buenas tardes. Se nos fue el tiempo, el Campeche Nica y el gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés o el ocho ocho tres ocho cinco uno cero dos. Debes hacerlo de las dos de la tarde a las diez de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en los ciento siete punto uno FM. Somos Paranduleando con el gordo.